Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa de Informe Parlamentario. En esta media hora, por la pantalla de la televisión del Chubut, tendremos la información sobre el trabajo de uno de los tres poderes de nuestro sistema democrático, el Poder Legislativo. Y cada semana, a esta misma hora, estaremos dispuestos a compartir, junto a todos los habitantes de Chubut, este informe parlamentario. ¡Bienvenidos! La Cámara de Diputados Provincial está integrada por 27 miembros en representación del Distrito Chubut y sus 16 departamentos. ¿Quiénes son las autoridades legislativas? La Cámara de Diputados de El Chubut tiene a un presidente. En este caso, es el vicegobernador de la provincia de El Chubut, el escribano Mariano Arcioni. El diputado Leandro Espinosa es el vicepresidente primero de la legislatura y la diputada Jacqueline Caminoa es la vicepresidente segunda de la Casa de las Leyes. ¿Quiénes son los diputados que representan a la provincia de El Chubut? La mayoría la tiene el bloque Frente para la Victoria, integrado por 16 diputados. Ellos son el diputado Sergio Mario Brúzcoli, diputado Javier Cuna, el diputado Alfredo Di Filippo, la diputada Gabriela Dufur, el diputado Leandro Espinosa, el diputado Gustavo Fita, el diputado Carlos Gómez, el diputado David González, el diputado José María Grassini, la diputada Estela Hernández, la diputada Beatriz Marcilla, el diputado Blas Mesa Evans, la diputada Viviana Navarro, la diputada Florencia Papayani, la diputada María Torres Otarola y Javier Turiñán como presidente del bloque. Además, está el bloque de Chubut Somos Todos, integrado por ocho diputados. Ellos son el diputado Alejandro Albaini, la diputada Sulemán Den, la diputada María De Luca, la diputada Alejandra Johnson Takari, el diputado Adrián López, el diputado Roddy Ingram, el diputado Mario Mancilla y el diputado Jerónimo García, quien es el presidente del bloque. El bloque Cambiemos está integrado por tres diputados, la diputada Jacqueline Caminoa, el diputado Eduardo José Conde y el diputado Manuel Iván Pagliaroni. Esto es Informe Parlamentario, el trabajo de uno de los poderes del Chubut, el Poder Legislativo. Siendo las 15.51 horas del día primero de noviembre del 2016, con la presencia de 21 diputados en el recinto, uno en la casa, cinco ausentes con aviso, se declara abierta la sesión ordinaria del día de la fecha. En la hora de preferencia, los diputados exponen sus puntos de vista sobre diversos temas. En la sesión de este martes primero de noviembre, hicieron referencia al primer programa de Informe Parlamentario. Veamos y escuchemos lo que dijeron. Providencia número 293 de 2016, referida al decreto 1593 de 2016, que veta el proyecto de ley general número 124 de 2016, presentado por los diputados de Filippo y Brúzcoli, del bloque del Partido Justicialista, Frente para la Victoria, por el cual el canal oficial de televisión, L1 90 TV Canal 7, garantizará la transmisión de un programa especial, en diferido, sobre la labor legislativa de los diputados, los días miércoles de cada semana a las 22 horas. Se envió copia a los bloques, pasa a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia. Al decreto 1593 barra 16, por el cual se veta el proyecto de ley que habíamos presentado con el diputado Brúzcoli, y que amablemente esta Cámara acompañó con unanimidad. No entendemos los argumentos, no son sólidos, pero vemos que sirvió por lo menos para que la dirección del canal tome la iniciativa de transmitir las sesiones, o sea, hacer un compilado o un compacto de las sesiones que se desarrollarán en adelante en este recinto. El diputado García citó a Ortega y a Gasset, que refirió a los argentinos, que decía las cosas. Y yo, de memoria, recuerdo otra frase de una carta a los argentinos de Ortega que decía, tengo esperanza pero poca confianza. No creo que sean objetivos, que sean imparciales en el compilado. Y lo sé, porque tengo mucha información con respecto a lo que decían, apenas presentamos el proyecto, y lo que dicen ahora, hace una semana, tres días atrás, de quiénes pueden salir en televisión y quiénes no. Y en esto dejo de lado a los señores diputados, porque todos votaron la ley, y esperemos, y quizá me equivoque, y la verdad sea que de una vez por todas triunfa la transparencia, el respeto a las instituciones, y mejoremos un poco el funcionamiento democrático de la provincia. Yo quiero celebrar que por fin esta Cámara va a tener la posibilidad de expresarse en la televisión pública, en la televisión pública, porque nunca había ocurrido de tener un programa en la televisión pública donde los diputados tengan la posibilidad de expresarse. Esto tiene que ver más que nada con la posibilidad de cada uno de nosotros de transmitirle a la sociedad lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. Y me parece que es bueno reconocerlo, que lo reconoce el diputado de Filipo, que dice que sí, que va a haber un programa, y estoy seguro, señor Presidente, de que va a tener todas las voces. Y lo digo porque durante los años que me tocó ser intendente y que era gobernador de la provincia el señor Buzzi, era muy difícil, señor Presidente, entrar en Canal 7. Ni siquiera siendo intendente teníamos la posibilidad de tener algún tipo de expresión en el canal oficial. Siempre era el oficialismo el que podía hablar. Por eso, señor Presidente, en primer lugar, y en este primer punto que ha planteado el diputado de Filipo, yo quiero reconocer al gobierno de las neves por dar la posibilidad de tener un espacio en Canal 7. Los siguientes fueron los temas tratados en la sesión del 1 de noviembre de 2016. Despacho de comisiones. Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre el pedido de acuerdo legislativo presentado por el Consejo de la Magistratura para la designación del doctor Jorge Fabricio Benesperi en el cargo de Defensor General Alterno de la Provincia. Dictamen en mayoría de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia rechazando el proyecto de ley general número 147 barra 16 presentado por el Poder Ejecutivo por el cual promueven la intervención por el término de un año a la comuna rural de Dique Florentino a Meguino. Dictamen en mayoría de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre el proyecto de ley general número 130 barra 16 presentado por el diputado Pagliaroni del bloque UCR Cambiemos modificado en comisión por el cual se sustituye el artículo número 34 de la ley 12 número 9 ley orgánica de partidos políticos. Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Trabajo sobre el proyecto de declaración número 109 barra 16 presentado por el diputado Grassini del bloque Partido Justicialista Frente para la Victoria por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial las primeras jornadas de bioética identidad y familia a realizarse en Puerto Madryn el 16 de noviembre. Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Trabajo sobre el proyecto de resolución número 192 barra 16 presentado por el diputado Grassini del bloque PJ Frente para la Victoria por el cual se declara de interés legislativo las primeras jornadas de bioética, identidad y familia a realizarse en Puerto Madryn el 16 de noviembre. Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Presupuesto y Hacienda y Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Trabajo sobre el proyecto de ley general número 162 barra 16 presentado por los diputados Fita, Gómez, Brúzcoli, Navarro y González del bloque Partido Justicialista Frente para la Victoria modificado en comisión por el cual se incorpora al presupuesto del año 2017 la construcción del hospital materno infantil de Comodoro Rivadavia. El diputado Gustavo Fita del PJ Frente para la Victoria dialogó con Informe Parlamentario por la Televisión del Chubut. Es una iniciativa de un grupo de autoconvocados de padres de Comodoro Rivadavia quienes juntaron 36.000 firmas y estuvieron la semana anterior acá visitándonos en la legislatura hablando con los diputados de diferentes bloques y también con el presidente de la Cámara Mariano Arcioni quien plantearon la necesidad de tener un hospital materno infantil donde muchos de nosotros ya habíamos hecho la firma digamos en ese petitorio que se estaba haciendo desde la ciudadanía que creíamos como todos que necesitamos un hospital materno infantil donde nuestros hijos y también nuestra todos nuestros pacientes menores de edad y también mamás con o sea embarazadas puedan tener una diferenciación tenderse en un lugar diferente al que por ahí hoy estamos acostumbrados a asistir todo en un hospital público donde por ahí se generan distintas situaciones que a veces es complicado para que los chicos estén viviendo y poder tener la posibilidad de hacer esto también la posibilidad que nos brindó el intendente Carlos Linares quien por pedido de otro diputado el diputado David González quien le manifestó que esta gente había estado visitando la cámara que habían estado haciendo este pedido que íbamos a hacer este proyecto que se podía otorgar una tierra para que esto realmente sea un logro un sueño que se concrete y no realmente algo que quede en los papeles así que la verdad que estamos muy contentos por haber podido aprobarlo el acompañamiento de todos los diputados de Cambiemos y de Frente para la Victoria y bueno ahora esperaremos que sea integrado al presupuesto 2017 y de ahí obviamente que trabajar con todos los estamentos que sean necesarios para que esto sea una realidad para la gente de Comodoro y obviamente para toda la zona sur porque en la realidad lo que se pide es un hospital materno infantil donde se pueda atender toda la zona sur de la provincia del Chubut De esta manera estamos transitando informe parlamentario nos vamos a una pausa y ya regresamos de la provincia que se puede nos vamos a una pausa vamos CC por Antarctica Films Argentina